Se confirma la construcción del túnel que desembocará en el ramal Camerinas y nada impedirá la modernización del libramiento sur. Así lo dio a conocer el subsecretario de Comunicaciones y Transporte, Raúl Murrieta Cummins. Pero lo que es muy importante y lo que hemos planteado con los gobernadores es ya no detener lo que es el ejercicio de infraestructura para el estado de Michoacán, específicamente para Morena. Todos lo hemos visto y lo estamos viendo en el libramiento norte, que una vez que tienes obra pública de ese tamaño, tienes derrama económica y después de beneficios de largo plazo. El funcionario federal indicó que se avance en el tramo Atecuarol-Durazno y que a pesar de la polémica social no puede ser desatendida. A su vez aseguró que nuevos estudios realizados por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sostienen la viabilidad del proyecto. Estoy personalmente convencido que es una obra necesaria, que es una obra útil y es un tema que vamos a ir configurando con el presupuesto 2015. Ahorita ya estamos resolviendo el tramo de Durazno-Durazno-Durazno-Durazno. Ya incluso la constructora que está en Crescinsa se había quedado con un programa de capitalización, ya generó sus propios recursos y están retomando ritmo en la obra. Estamos a nada de firmar el convenio con la Universidad de Michoacán para que nos ayuden. A ver, es muy importante esto. Nosotros ya tenemos información técnica que nos dice que esta obra es segura y confiante. Queremos elementos adicionales para poder convencer a quienes tienen alguna resistencia a partir de lo que viene. Por otra parte, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que hasta el momento se ha avanzado en 83 de las 250 acciones emprendidas por el Plan Michoacán en cuestión de infraestructura carretera, de las cuales 55 han concluido. Asimismo, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, explicó que han realizado la construcción de cuatro carreteras federales de las seis prometidas. La idea es que siempre el estado cuente con una cartera de proyectos estratégicos, de tal forma que no tengamos pretexto de que cuando pueda haber alguna fuente de recursos, no tengamos el banquete. Si tenemos una carpeta de proyectos, más o menos con 80% de proyectos elaborados. Para Cambio en Línea, Marta Villalón En Cambio de Michoacán queremos ser parte de tu elección. Tenemos para ti la mejor cobertura del acontecer político del estado y del país. Busca ya la sección Elector 2015. Infórmate y prepara tu mejor elección, porque tú eliges. Únete a Cambio de Michoacán. Periodismo en Evolución